Colombia, que hoy vamos a ganar, sin miedo jugamos y al rival que nos salga le damos Catera de buen fútbol, exquisito, somos colombianos apoyando a nuestro equipo Somos ser guerreros, entregando todo para ser los primeros Colombianos fieles, de corazón fieles, jugamos bien al fútbol Nuestro equipo el mejor, 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 mejor Mi selección Colombia, sentimiento y pasión, 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 pasión Vamos Colombia arriba, arriba, arriba Vamos Colombia arriba, arriba, arriba Vamos Colombia arriba, arriba, arriba Vamos Colombia arriba Arriba, arriba Medellín, arriba Bogotá, arriba Cali, arriba Barranquilla, arriba Manizales, arriba Cartagena, arriba Armenia, arriba Pereira, arriba Pasto, arriba Cucuta, arriba Santa Marta, arriba Tolima, arriba Jugamos bien al fútbol Nuestro equipo el mejor Mejor, mejor Mejor Mi selección Colombia Sentimiento y pasión Pasión, pasión Pasión Vamos Colombia arriba Arriba, arriba 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 Orgulloso de ser colombianos Te lo digo yo la voz Esto es pa' ti mi selección Colombia So see Mami, mami, mami 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 Mami